Hola mi nombre es Saúl, y hoy vamos a conocer un poco de mi historia. Cómo perdí mis derechos y bendiciones dadas por Dios. Y las consecuencias que eso causó en mi vida. Bienvenidos al canal Conocimiento Bíblico Contado. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante de la historia bíblica, Esaú hermano de Jacob. ¿Sabes quién fue Esaú y cuáles fueron sus derechos? Esaú fue el hijo mayor de Isaac y de Rebeca, y hermano gemelo de Jacob. Era un hombre fuerte, valiente y hábil en la caza. Tiene muchas preguntas sobre este hombre y hoy vamos a descubrir un poco sobre los derechos de Esaú. Más antes te invito a suscribirte y dejar tu like y comentar lo que has encontrado de este vídeo. Esaú era un hombre muy impulsivo, imprudente y despreciaba su primogenitura. ¿Qué quiere decir eso? Significa que renunció a sus derechos como hijo mayor, que incluían una bendición especial, una herencia mayor y una posición de liderazgo en la familia. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía hambre y cambió su derecho de primogénito por un plato de lentejas que su hermano Jacob le ofreció. Jacob compra al hermano gemelo, el derecho de primogenitura, es decir, de ser considerado el mayor. Lo cambió su bendición por un plato de lentejas, esta historia está en Génesis 27 19 a 30. ¿Crees que fue un buen intercambio? Claro que no. Esaú cambió lo que era eterno por lo que era pasajero. Él cambió lo que era valioso por lo que era insignificante. Él cambió lo que era sagrado por lo que era profano. No valoró su derecho de primogénito, que era un don de Dios y un símbolo de la alianza con Abraham. Prefirió satisfacer su deseo inmediato, sin pensar en las consecuencias futuras. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Perdió la bendición de su padre, que fue dada a Jacob, que se disfrazó de Esaú. Se enojó, se puso celoso y odió a su hermano, y planeó matarlo. Jacob tuvo que huir de su tierra y vivir entre sus parientes en Edom. Jacob se casó con mujeres paganas, y tuvo que trabajar 21 años, para conseguir tener sus esposas y bienes. Esaú se convirtió en el padre de los Edomitas, un pueblo que fue enemigo de Israel por muchas generaciones. Se alejó de Dios y de su promesa. Esaú fue un ejemplo de alguien que no supo valorar sus derechos y los perdió a causa de su falta de sabiduría, de fe y de gratitud. ¿Y tú, cómo has usado tus derechos? ¿Sabes que Dios te dio derechos como hijo o hija? ¿Sabes que tienes derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la salvación, a la gracia, a la paz, a la alegría, al amor, a la esperanza, a la gloria? ¿Sabes que tienes derecho a una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible en el cielo? ¿Usted sabe que usted tiene derecho a ser llamado de coacción de Cristo, que es el verdadero primogénito de Dios? ¿Has valorado esos derechos o los has cambiado por cosas mundanas, pasajeras e insignificantes? ¿Usted ha vivido de acuerdo con esos derechos o se ha dejado llevar por sus impulsos, deseos y sentimientos? ¿Has agradecido a Dios por estos derechos o te has quejado, murmurado y revelado? Mis amigos y amigas, no seamos como Esaú, que despreció sus derechos y se arrepintió demasiado tarde. Seamos como Jacob, que luchó por sus derechos y recibió la bendición de Dios. Seamos como Jesús, que renunció a sus derechos y se entregó por nosotros en la cruz. Seamos como Pablo, que consideró todo como pérdida, por amor de Cristo, y dijo, Todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Que Dios nos bendiga y nos ayude a valorar nuestros derechos, que son dones de su gracia y expresiones de su amor. Dios, te bendiga.